Música 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 En la vida todas cuestiones prospectivas Música 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 Fue un milagro lo que pasó. Sí. Cuando va a traerla se lo toma a traerla. Fue un milagro. Esperar el que te di. Este es el de esperada que tú te decías. Sí, 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 sí. En la vida todo es cuestión de perspectiva. Por ejemplo, para las langostas que estaban en la presión del Titanic. Fue un milagro lo que pasó. Bueno, te dije que... Te dije. Te dije que... Te dije que... Así como cuando te dicen el LLW en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le llamaste? Nunca vi. Lo pensó y se fue. No te pasa, me pesaba la parada. Es la fejante. No, no, no. No te pasa, te pasa. No te pasa, me ve. No te pasa. No pueden dejar el efecto que... No pueden dejar el efecto que... Ya acabaste la venta de entrar... Con perro... No bajé... Ok... Ok... Si... En principio... Recordas que no existen. No puedes ni de clara... ¿Qué? No, fíjate... No, fíjate que nada... No, fíjate que nada... No, fíjate que nada... ¿Ha habido un video, fíjate? ¿Si ha hecho un video todo? ¿Es decirle yo para sí dinero para hacerle un chido de... ¿Que ya lo quieres? ¿Sí? No, pero... ¿A qué me quedan en el segundo... ¿A qué me quedan en el segundo? ¿Para? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? La pregunta sería, ¿es un rojo para competir a nivel mundial contra The Beatles? ¿Es un torneo? Ya, es un torneo para no ser tratante ¿Pero no crees que la llegue a The Beatles? Si lo vemos como producto ¿No? ¿Es un torneo? El Overbox Es como si jugara a Nole y me lancen, veo por Nole Ah, vale Pero no, no como para así Yo pensé que no... Como van a salir a la parte Ya hace el señor Abel No me he hecho No, no me he hecho ¿Quieres? Ya le digo que ahí en la vida Todo lo que hemos querido ¿Esto tienes? Si hay una experiencia Otro tipo Otro tipo Pero no lo que dice para así para el mismo proyecto para Halo, para los Boodles ya sé que no tienen el órgano porque cuando el equipo es un par de años pero yo digo que para fin de año ya nadie se va a correr en la sala ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cucha? 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 A lo mejor tengo la cara a la zona ¿cucha? 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 A la zona de abajo ya está dirigido a la mesa que jugó el estudio y es una pareja que es una vozada se queda así como wow teniendo leitos ojo en ese caso A toda la animación parece ¿cucha? es un plan que no te digo sí le dijo en cómo se learon los torneados para el otro todo es online y el teatro nos preguntan nada más que ahorita no hay no hay conflicto para para latinoamericanos el que está para la liga azul pero ya hubo ya hubo el video pero ya va a empezar el equipo si esta vayan para cajones se le dice que es el que sale el que sale el que se encuentra trae a la liga y cuando empezó la liga hicieron un tipo de para hacer un precio para el final una dificilad pero el ser el primer torneo de la liga es como la liga pero ahorita ya no va a jugar ellos no pero ahorita ya no va a jugar pero ahorita ya no va a jugar todos saben que no no están jugando si pero el video no les interesa porque le dicen que de hecho lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que lo que vamos a hacer es que les tengo que ver cuánto cuesta porque yo no puedo decir que les voy a ayudar o a veces es más grande si claro no sé que van a llegar me van a quedar yo no puedo empezar a buscar hay que llegar o no no tengo el carro no estoy lleno ok ah escuchando me no yo no en aquí yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Asesinato doble del Equipo Azul ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.